El Parque de la Isla será escenario el próximo sábado del primer encuentro por la biodiversidad agraria extremeña, que pretende ser un lugar de encuentro para aquellos que trabajan o quieren trabajar con variedades tradicionales de semillas. La jornada ha sido presentada este martes en rueda de prensa por Alfonso Ábalos, representante de la red Calea, Grupación para el Desarrollo Agroecológico, y el concejal de Desarrollo Sostenible de Plasencia, Juan Carlos Herrero. Herrero ha explicado que la jornada reunirá a más de un centenar de profesionales que han decidido apostar por la recuperación de las variedades locales que se hallan en peligro por culpa de los intereses de la agricultura industrial. El futuro de la alimentación, El mundo según Monsanto, Food Fight, Una granja para el futuro y nuestros hijos nos acusarán. Son películas todas dedicadas al mundo sobre todo de la alimentación, de la biodiversidad, de la conservación de la biodiversidad y de la amenaza que supone la injerencia de la industria química en nuestras vidas. El mundo según Monsanto es la dependencia que tienen todos los países en su agricultura de una sola marca, de una sola industria, como es Monsanto, que es la matriz de todas las productoras de herbicidas, pesticidas, abonos químicos, fertilizantes y semillas. Se hacen semillas que solamente se protegen de esos propios pesticidas. Entonces, bueno, pues ahí existe una dependencia de todo, depende de todo y solamente esa empresa es la que manda. Por su parte, Ábalos ha informado que el encuentro comenzará a las 10 de la mañana e incluirá talleres prácticos sobre la extracción de semillas, realización de semilleros, injertos y artesanía con semillas. Por la tarde se realizarán distintas charlas en las que se abordarán la importancia de la recuperación de la biodiversidad agraria y más concretamente de variedades locales. Atraer a sabios, a mayores de todas las comarcas del entorno de Plasencia para, en una dinámica que dinamizará Álvaro Tejerina, presidente de Herba Extremadura, poder saber cómo estos mayores, qué hacían con las semillas de las hortícolas, de las variedades de frutales, cómo las utilizaban, para qué las querían y cómo ellos las han ido recuperando. Por un lado es un trabajo de recuperación de ese saber y por otro lado también es un trabajo de valorar y dignificar el trabajo que han hecho estas personas durante toda su vida. La jornada concluirá con una ponencia organizada desde la Plataforma Extremeña contra los Transgénicos. La Plataforma Extremeña, precisamente, el libro Usos y Sabores sobre las plantas de Monfraue, que viene muy al caso del encuentro. Y finalmente acabaremos la noche, digo noche porque ya es la tarde, de 8 o 9, con una ponencia sobre la importancia de la biodiversidad agraria contra la biodiversidad, en realidad, contra los transgénicos y la falta de biodiversidad que producen los transgénicos. La Red de Semillas es una organización descentralizada de carácter técnico, social y político, que ha trabajado durante los últimos 10 años en reunir esfuerzos en torno al uso y conservación de la biodiversidad agrícola en el contexto local, estatal e internacional.